Lo que tiene Paso el tiempo contigo hablando y me dice que sola se entretiene Se gana lo suyo, no le gusta lo de otro, sola se mantiene Quiero olvidarme pero mira que no puedo por lo que tiene Ah, ah, lo que tiene Ah, ah, le diría que viste todo un libro Pero no sería un cuento No sé ni cómo escribirlo Malo pero lo lleva adentro Me dice que soy aburrido Que yo no la llevo pa'l centro No me gusta de la tosigo A solo disfruto el momento De lo que tiene y sí que tiene Y va y se viene Quiere dos nenes Una casa y un Mercedes Aunque fa' en el No hay noche que no frene No hay noche que no frene